Funcionarios y usuarios del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche aplaudieron la gestión de la Universidad del Magdalena por materializar la construcción del Centro de Innovación y Transferencia en Salud. Felicito a ese equipo de trabajo que tuvo el rector por ver el cedido a que este piso se le diera vida y funcionamiento para el bienestar de una comunidad magdalenense que lo estaba esperando, principalmente a los estudiantes de medicina que la universidad está capacitada para dar todo eso, todos esos frutos para nuestra comunidad magdalenense. Felicitaciones en este proyecto que ha venido con toda para nuestra ciudad Santa Marta y el Magdalena porque esto lo estábamos necesitando, sobre todo en este piso donde están los procesos de psicología que está todo complementado. Miembros del sector salud en el departamento asistieron al acto de entrega de la primera etapa que no solo beneficiará a estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Alma Mater, sino que estará a disposición del bienestar integral de toda la población. Como todos sabemos, estos tabas obsoletos hoy en día pueden venir, que encuentran un lugar. De la mano del rector, doctor Pablo Vera Salazar, que se ha dado la innovación de llevar la universidad no a un nivel nacional, sino internacional, a innovarla para que vengan también de afuera esos estudiantes a fortalecerse y a prepararse y a ser magíster de la Universidad de Magdalena. La transformación del sexto piso del hospital es un paso avante en el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria que con el liderazgo de Uni Magdalena mejorará los servicios de salud y optimizará los escenarios académicos e investigativos como muestra del compromiso institucional. Universidad de Magdalena. Aún más influyente e innovadora.